¡Sábado! ¡Súpercalifragilístico, espialidoso! Y si por acaso te sonará enredoso ¡Súpercalifragilístico, espialidoso! ¡Súpercalifragilístico, espialidoso! La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola De luz y de color, de luz y de color Todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola ¡Encuentran un amor! ¡Tómbola! ¡Sábado! ¡Sábado! Ven y baila ¡Sábado! ¡Sábado! Todo junto ¡Sábado! ¡Sábado! Ven y baila ¡Hey! ¡Hey! Baila conmigo y pronto tendrás Muchos amigos con quien bailar Y en el oído tú le dirás Un secretito con todo y final Yupi ya ya, yupi, yupi ya Yupi ya ya, yupi, yupi ya Yupi ya ya, yupi, ya ya, yupi ya Yupi, yupi ya Bacilón, qué rico vacilón Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando el ricachá, 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 es el ritmo que baila tu mamá. Corazón de melón, de melón, 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 corazón. Corazón de melón, de melón, 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 corazón. Zambelina tamañito del dedo pulgar, ponte tú a bailar, ponte tú a pintar, no debe de importarte si chiquita tú has de estar, si tu corazón está lleno de amor. Chiquitina, chiquitina, me dicen los muchachos al verla pasar, y la pobre chiquitina quisiera ser tan alta como la luna, para ponerse en tacones para poderse pintar, para poder ir al teatro y aprender a caminar. Muñequita, muñequita, fue en mi vida una ilusión. Muñequita, muñequita, fue en mi vida una ilusión. Que salga a bailar, la gente de este lugar, la raspa con su son, será nuestra diversión. Ahí va, ahí va, ahí va, la raspa que vuelve ya, ya ves que fácil es, si sabes mover los pies. Y ahora un brazo para un lado y ahora el otro para cambiar, salta y brinca siempre a compás, que la raspa es eso no más. Sábado, sábado, ven y baila, sábado, sábado, todos juntos. Sábado, sábado, ven y baila, hey, hey. Baila conmigo y pronto tendrás muchos amigos con quien bailar, y en el oído tú le dirás un secretito con todo el final. Loca, loca, esa pulga, yo sabía molestar a ti. Loca, loca, esa pulga, no me deja ni dormir. Alirongo, 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 el sombrero me lo quiso y me lo pongo. Alirongo, 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 el sombrero me lo quiso y me lo pongo. Chica, ven acá, baila cha-cha-cha, tremendo, tremendo. Chica, ven acá, baila cha-cha-cha, así, 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 de medio lado. Despeinada, ajá, 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 que copetón, ojo, ojo, ojo. Ay, despeinada, ajá, 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 que copetón, ojo, ojo, ojo. Tú tienes una carita deliciosa, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Ajá, 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 qué ricas son las papas, con un su poco, poco, poco de tomate. Qué ricas son las papas, con un su poco, poco, poco de picante. Qué ricas son las papas, sí, después de trabajar. ¡Dominemos nuestra voz, repitiendo sin cesar! Mi lección aprendo ya, fácil es poder cantar. Soltaremos a volar, la mano más de la voz. Ya volvemos a cantar, pasaremos sin parar. Simple Simón dio la orden, todos vamos a reír, ja, ja, ja. Simple Simón dio la orden, dio la orden de aplaudir. Bailas conmigo y pronto tendrás muchos amigos con quien bailar. Y en el oído, tú le dirás, un secretito con todo y final. Pon los brazos arriba, dijo el simple Simón. Bájalos al compadre, dijo el simple Simón. Tocas de las rodillas, dijo el simple Simón. Vio la orden de Simón. Sábado, ven y baila. Sábado, todo junto. Sábado, ven y baila. ¡Hey! ¡Hey! Dale, 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 dale La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar Para ver si las blancas solas su carita podía blanquear La negrita cucurumbe se fue a bañar al mar Para ver si las blancas solas su carita podía blanquear Bailando el charletón, charletón, charletón Se alegra el corazón, corazón, corazón Y en su baile encantador se forma el diálogo de amor Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandosa y un platillo de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide de votos Hay que domingo me supe en la plaza Pensar que el domingo es para descansar Y yo que vivo de juntar papeles Al ayuntamiento me voy a quejar Tengo una banda dominguera que siempre toca en la plaza Con una tuba grandosa y unos platillos de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, el cura pide de votos Bailas conmigo y pronto tendrás Muchos amigos con quien bailar Y en el oído tú le dirás Un secretito con todo y final